a dónde van a a dónde van a hacer el juego maría se agacha a recoger jabón el barril de allá a la calle el vapor a los palitos hay hambre tiene que ser no vaya a quebrar los dientes y como usaba esa bicicleta ya él no puede y esa es la que le regaló el amigo alfredo o quien fue quien la regaló la tía de la mamá hermano de la sobrina este es el carrito que le dio la catre para el cumpleaños un carrito para el cumpleaños mira aquí está este le di con una galleta pero aquí con unos bloques tuviera máscara va y le pusiera un pedazo de láminas y ya para cuando hacemos carne delgado parrilla es el barril que estaba en la casa la parrilla como ya se compró otro 30 dólares vale el más grande 30 dólares y además tiene uno que tiene como 12 años nosotros le ponen una lámina donde le ponen el medio y este y el treble vale 10 el treble es mejor ponerle el ladrillo del rojo porque el treble el mismo vapor como que quema el pedacito de lámina y se sube para abajo dicho aquí está la hermana de la que tenemos amarrada mira está más gorda esa María y ustedes por aquí quieren vender esa tonta es que dice que máscara no duerme porque dicen que los coyotes aquí abullan y máscara cuida el chucho y la tonta porque nos sueltan el chucho pues a ver que lo soltamos ya lo intenté soltar y como que a ver que y peligrosa los coyotes después comen un chucho y la tonta también y más que amarradita solten la tonta y el chucho a las noches es una buena idea porque no la tonta la entran pues pues si duermen ustedes afuera ya mi nieto no la María viene dormida y está allá afuera no este la tonta en la cama pero ahí ve que le han hum 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 y por qué no la dejan aquí en la noche al lado de la puerta pues aquí no creo que la come el coyote ni mala me bota la casa usted ya es de gran hoy para escarbar bueno pónganle dos anillitos pónganle anillo o por qué no la llevan allá al río pues María si la llevan así no hombre a subirle arriba en la lámina a que bosellen al río aquí de arriba en vez de que pasen alberto dormir en la cama pongan a la tunca allí en la cama de ese gato no pobrecito ese es el que le dije de ese gato chulo ese gato que le comió los pericos amarillos ¿no? como los pericos son como los pajaritos entonces ellos matinan ellos piensan que son parajitos como que son parajitos entonces parados los malos gato gallina no culpa un gato es el pollito el tarnillo que está hecho agarrado a marcar la cita ¿cuándo le la regaló? chiquito estos días es que no come maicío mire como me lo botan es mona concentrado ¿quién es mi amor? ¿me regalaron el maicío? a la verdad es que la mía 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 comprele concentrado hombre maría ¿por qué no le compra concentrado? si le voy a porque no tiene pisto por eso no le compra de acá 30 verdad maría que por qué no tiene pisto ahorita no le compra concentrado no, compra una pollita no tiene pues maría vaya y no es lo que le estoy diciendo compra una pollita mira usted piensa que yo mentira es lo que estoy diciendo maría dígale a la socia que le dé hombre las dos conseguiste una pollita de las otras yo también ella come maicío pero ellos no le gusta comer maicío dejaron que guanten hambre de un grato ya vive dejaron que guanten hambre solo vendemos y le regalaron esa es así como maicío pues hasta chula que come maicío cuando usted gorda la comemos le van a hacer una buena crianza aquí qué decir lo van a dejar sin gallina no van a dejar hacer una buena crianza aquí porque sin gallina lo van a dejar cuando no lo tengan tal vez no pero pasan ahí antes que habían picardillas al río se va se va un gran miedo que me dio porque yo quedo solita y cuando ella le une me dice solo ya que anoche le hacían así así mire y cabal ahí a un lado de la cama estaba una una orinada pero no era de chucho a ver de qué era yo de que me acabo dije no me iba levantando el gato la noche yo sola me quedé con el niño aquí y máscara pues mi amigo ya va pero no pasa nada se que me manda 10 y no vete por ti yo aquí lo voy a hacer lo que te nido yo no aquí lo que bueno en el tiempo ya te cierra tener miedo pero ahorita no cuando pasan ahí pero no con un corbito la partita en la cama los que pasan ahí alumbrando un pescador que pasan con las nampas que son en la carita hay un solo cutazo un solo cutazo vaya vaya saquen la med voy a venta yo yuque en pato yuque en pato yuque respoldada hola yuque como te dio la med si no viene si no viene dijo que no había que dar vuelta a la 5 a la 5 la roba yuque la 5 la roba pero esta blandita si como la agarre mira como bendita ah pues me voy a llevar la mitad yo estaba pensando llevarme la otra mitad allí que es la de mincho y la roba ya le dio paja máscara ya a la la roba un cuchillo por encima dos cuchillos maría para pelar voy a meter al juego el mico desgraciado ya vas a ver que raro le hace al animal a medianoche a medianoche al cerebro ha metido huevo es al amarillo oye ese animalito bonito como la van a hacer con cocida no así sancochada mancho se sancocha y después se fría se fría pues si pues si quita mesa de bicicleta de bicicleta de bicicleta se fría está muy aquí le ruedan los hijares a la paloma vamos a llevar otra uy aquella mesa traigan para acá ve quita esta gabanón ahí ve a sillona papá mira irí le voy a llevar con la bicicleta a dónde se abrió el bus a bien sáquenla quiten esta gabadona de sillón mincho será que está blandita la navaja de mincho pide que en el 99 están unas cuchillas de a dólar ya es tiempo ya es tiempo o no no hay acá nos vamos a pegar las botas miren ya los tengo guardadas porque ahí es marro ya saca las máscaras no 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 dele 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 puerta viejo jajajaja 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 que jajajaja un cuchillo tiene un poco máscara jajajaja Katherine, ¿usted estuviera bien acompañada a la matar a él? Ahorita me matan Porque tuviera su baboso al combullado Que no le diera tiempo Así como es máscara y la amarilla Ya me hubiera cerrado ya ¿Le encanta que no haya agua? ¿Le encanta que no haya agua? Yo ahorita estoy en el agua ¿Por qué lo botó ahí? ¿Verdad?